Como que tarde, o sea Tarde, loco, tarde Mira, 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 me va a matar Claro que te mata, loco Pero es que tú también Tío, pero si has venido andando, te he tirado en la velocidad ¿Qué más quieres, macho? ¿Qué más quieres? Y ahora entras Ahora que muero entras Es que, de verdad, tío, Xavi, me enfadas